Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video sobre Los Sopranos. Hoy les traigo un análisis psicológico de Tony Soprano hecho por el psicólogo de la Universidad de Cambridge, Rob Henderson, quien ha participado en diferentes podcasts, incluyendo el del psicólogo clínico Jordan Peterson. Nos trae un análisis de Tony desde la perspectiva yunguiana y el arquetipo de la madre muerte, representada por Livia Soprano, su relación con Christopher, sus hijos y la influencia de su padre Johnny Boy Soprano en su comportamiento criminal. Vale aclarar que todo lo dicho en este video corresponde a su newsletter, link que dejaré en la descripción. Esta ha sido una traducción que he hecho yo mismo para llevar esta información al habla hispana. Todo el crédito del contenido corresponde al Dr. Rob Henderson. Sin nada más que agregar, comencemos. Los Sopranos es conocida por ser la historia sobre un jefe de la mafia y representa los temas que esperarías, violencia, sexo y poder. Pero también fue un espectáculo sobre la vida mental, es decir, psicología, terapia, el inconsciente y los sueños. Aquí exploraré el personaje más complejo en la historia de la televisión. Tony Soprano se puede entender a través de dos escenas clave que tuvieron lugar en la temporada final. Primero, su decisión de matar a Christopher, uno de sus hijos, quien es realmente su sobrino, pero esencialmente un hijo sustituto que Tony estaba preparando para liderar su banda. En segundo lugar, su decisión de rescatar a su otro hijo, AJ, del suicidio. James Gandolfini, como Tony Soprano, fue la mejor representación de cualquier personaje en cualquier medio. Tony Soprano es el antihéroe televisivo por excelencia. Revolucionó lo que era posible retratar en televisión. Cuando se emitió la primera temporada de Los Sopranos en 1999, marcó un cambio en la calidad de la televisión que ha persistido hasta el día de hoy. Aún así, ninguno lo ha igualado. La razón por la que Los Sopranos sobresale del resto es la complejidad de su personaje principal que el showrunner David Chase exhibió. En una entrevista de 2022 con Jordan Peterson, el ex capo de la familia Colombo, Michael Francese, declaró, pongámoslos de esta manera, si mi padre nunca me hubiese presentado esa vida, nunca habría tomado el camino criminal. Francese continúa, a pesar de cumplir con el código de la mafia, a menudo su conciencia lo perseguía cuando acabó sus actividades criminales. Se preguntaba a sí mismo quién era el verdadero él, la parte de sí mismo que realizaba los actos delictivos o la parte de sí mismo que se sentía incómoda haciéndolo. Los Sopranos insinúan en gran medida que la razón por la que Tony tiene sus ataques de pánico se debe a su conciencia atribulada. Una razón clave por la que dejó de tener ataques de pánico fue que usó sus sesiones con la doctora Melfi como una vía para aliviar el estrés y la culpa que experimentaba por sus acciones violentas. El show hace todo lo posible para demostrar que el estilo de vida y la disposición de Tony se deben en gran parte a su educación y la cultura a la que estuvo expuesto. Incluso nos da la impresión de que Tony detesta en lo que se ha convertido. Las actividades delictivas de Tony están fuertemente implicadas como la causa de sus síntomas, pero por razones legales nunca podrá discutirlas con la doctora Melfi. En el mejor de los casos, puede pasar de puntillas por sus acciones o hablar con eufemismos. En sus lecturas introductorias al psicoanálisis, Sigmund Freud discutió este mismo tema. Difícilmente se encuentra un solo paciente que no intenta reservarse una u otra cosa para impedir que el tratamiento tenga acceso a ella. En el caso de Tony, se podría decir que lo que le causa tanto dolor es lo único que no puede discutir con la doctora Melfi. En otro ejemplo, Freud escribió, Una vez decidí conceder a un hombre el derecho de hacer una excepción de este tipo porque estaba obligado bajo juramento a no hacer comunicaciones sobre ciertas cosas a otra persona. Él, es cierto, quedó satisfecho con el resultado, pero yo no lo estaba. Decidí no repetir un intento bajo tales condiciones. Esto es más o menos la situación entre Tony y la doctora Melfi. Gradualmente, Tony llega a disfrutar tanto de sus sesiones que las describe como un oasis en la semana. En contraste, la doctora Melfi sospecha cada vez más que Tony está usando la terapia para tranquilizar su conciencia, para controlar sus síntomas, en lugar de examinar su causa subyacente. Finalmente, en el penúltimo episodio de la serie, termina la terapia con Tony. Por ahora, volvamos a las escenas anteriores del programa, cuando Tony todavía se sentía incómodo con sus acciones. Consideren esta escena en la que está a punto de aterrorizar a su antiguo compañero de clase, Davey Scatino, por las deudas que tiene. Inmediatamente antes de que Tony abra la puerta de la oficina de Davey, suspira audiblemente. Él no quiere hacer esto, pero es un acto para el que ha sido entrenado como líder de una organización criminal. Tony ha aprendido que si no actúa de manera amenazante, es posible que se aprovechen de él más tarde. Los ataques de pánico, la depresión y los deslices verbales de Tony indican un anhelo por la vida más sencilla. En una sesión reflexiona. Sí, a veces pienso en cómo habría sido la vida si mi padre no se hubiera metido en las cosas en las que él se metió. Cómo habría sido diferente la vida. Tal vez estaría vendiendo muebles de jardín en San Diego o lo que sea. A pesar de la gran cantidad de dramas de antihéroes que se han creado desde finales de los 90, todavía no tenemos un programa que retrate a un protagonista que comete actos verdaderamente repugnantes al mismo nivel que Tony Soprano. En la temporada 6 de Mad Men, después de que Don manipula a Peggy a Ted Shaw en una reunión con un cliente, Peggy claramente horrorizada le dice a Don, eres un monstruo. En la última temporada de Breaking Bad, Jesse, preso del pánico, describe a Walter como el diablo. Nadie llama a Tony monstruo o diablo, no tienen que hacerlo. Sin importar cuán comprensivo sea el espectador con Tony, Los Sopranos fue el único drama de antihéroes que, repetida y firmemente, lo mostró comportándose de maneras que no puede simpatizar o empatizar. Hay una escena clave que consolidó a Tony como único entre los antihéroes. Tony insta a su hermana Janice a ingresar a clases de manejo de la ira y las clases realmente ayudan a Janice. Ella y su esposo Bobby invitan a Tony a cenar. Tony observa el progreso que ha hecho ella. A lo largo de sus sesiones de terapia con la doctora Melfi, Tony afirma repetidamente que su depresión, sus ataques de pánico y su temperamento, se deben a que se crió en un hogar disfuncional. Realmente no cree que pueda mejorar y se resiente por no hacerlo. Así que ver a Janice, que creció en las mismas circunstancias, volverse más jovial, irrita a Tony. No puede soportar la idea de que su hermana escape del infierno que sus padres crearon para ellos, así que la arrastra hacia abajo. Tony usa sus experiencias para excusar su comportamiento, y la superación personal de Janice invalida esas racionalizaciones. Entonces, decide antagonizarla estratégicamente. Tony encuentra formas de sacar a relucir el hecho de que abandonó a su hijo Harpo, hasta que Janice finalmente explota de angustia e ira. Tony se aleja, satisfecho de haber impedido el progreso personal de su hermana. La sonrisa en su rostro se asemeja a la sonrisa que tenía su madre Livia cuando lo vio tropezar en las escaleras. En una serie donde vemos al protagonista engañar, robar y asesinar. Esta escena entre Janice y Tony es un momento inigualable. Muchas de las transgresiones de Tony se pueden excusar como parte del código de la mafia o por el tramento impulsivo y a veces incontrolable. Pero en este caso, Tony inflige dolor emocional a alguien a quien ama para disipar sus propios sentimientos de insuficiencia y odio a sí mismo. A medida que llegamos a la temporada final, la audiencia es burlada ante la posibilidad de que el bien dentro de Tony pueda vencer al mal. Después de que su tío le disparara en el estómago, Tony sufre un sueño en coma en el que asume la identidad de un hombre común. Después de recuperarse de su lesión, Tony tiene una epifanía y le dice a la doctora Melfi que comenzará a apreciar cada día como un regalo. Avanza como se muestra en dos situaciones diferentes. Primero, en su decisión de no engañar más a Carmela. Y segundo, sus intentos de negociar una resolución pacífica con otros mafiosos, después de que se descubre que uno de sus capos, Vito Spatafore, es gay. Tony quiere cambiar, pero su estilo de vida no se lo permite. Poco después de su decisión de tratar cada día como un regalo, comienza a temer que sus subordinados lo vean débil. Tony reestablece su dominio golpeando brutalmente al musculoso Perry Anunciata, sin provocación, a la vista de su grupo. El espectador tiene la sensación de que Tony quiere cambiar, pero está rodeado por lo que él llama chacales, que constantemente lo prueban en busca de debilidad. Así, Tony sabe que si cambia demasiado, si deja de ser un criminal, será aplastado. ¿Cómo se convirtió Tony en quien es? En cualquier buena historia literaria, nada está ahí por accidente. Cada detalle significa algo. En una sesión con la doctora Melfi, Tony sugiere que su comportamiento criminal es totalmente genético, citando la criminalidad de su padre. La doctora Melfi responde que las propensiones genéticas no son el destino. En un episodio posterior, Tony tratando de resistirse a asumir la responsabilidad por el comportamiento de su hijo, dice, lleva en la sangre esta jodida y miserable existencia. Mis genes podridos y putrefactos han infectado el alma de mi hijo. La doctora Melfi explica que cuando culpas a tus genes, en realidad te estás culpando a ti mismo, y de eso deberíamos estar hablando. Una pregunta persistente ha permanecido en mi mente. ¿Por qué la doctora Melfi refirió a Carmela para que viera al doctor Krakauer? El doctor Krakauer fue el mentor de la doctora Melfi, y él es absolutamente inflexible en su discusión con Carmela de que ella debería llevarse a los niños, o lo que quede de ellos, y dejar a Tony. Seguramente la doctora Melfi debe haber sabido cómo reaccionaría su mentor ante la descripción de Carmela de su matrimonio con Tony. En otra trama más que desafía la idea de que el comportamiento y las decisiones son totalmente genéticos, el sobrino de Tony, hijo sustituto, Christopher Moltisanti, cae en la adicción a las drogas. Christopher invoca rumores sobre la supuesta adicción de su padre para exonerarse. En un momento, Chris incluso dice que su padre no era mucho más que un maldito drogadicto. Tony idolatraba a Dickie Moltisanti, y escuchar a su hijo adoptivo o sustituto hablar de él de esa manera lo impactó claramente. Sin embargo, nos enteramos en la película precuela The Many Saints of Newark que Dickie no era un adicto. Nunca lo vemos consumir drogas. Al final, Dickie muere mientras lleva algunas pastillas en el bolsillo de su chaqueta, medicamentos recetados que había obtenido para Livia Soprano a pedido de Tony. Hay matices de tragedia griega aquí. En Many Saints, el joven Tony le pide a su figura paterna, Dickie, que consiga medicamentos para ayudar a su madre. Dickie hace esto y muere con las pastillas en el bolsillo. Por esta razón, Dickie es conocido en la familia como drogadicto, y este mensaje se le transmite a su hijo. Christopher crece creyendo esta información. La usa como muleta para volverse adicto. Su adicción a las drogas es el defecto que lleva a su propia figura paterna, Tony, a eventualmente asesinarlo. El deseo de Tony de ayudar a su madre puso en marcha una serie de eventos que eventualmente lo llevaron a matar a su propio hijo sustituto. La asfixia de Tony y de su sobrino generalmente se ve como la culminación de la creciente monstruosidad de Tony a lo largo de la serie. En una secuencia de sueños, Tony no se disculpa por este asesinato, lo que indica cuán lejos llegó en la última temporada. Y haciendo un paréntesis, no es que no solamente no se disculpa, sino que se alegra de eso. Tony toma decisiones tanto en Many Saints como en Los Sopranos, que están en desacuerdo con una explicación totalmente genética de su comportamiento. Se muestra que Tony es un adolescente brillante, coeficiente intelectual de 136 y un atleta talentoso. Su decisión de ser un criminal fue una elección, y su decisión de mantener a su hijo Anthony Jr. alejado de una vida delictiva también fue una elección. El peso, otro rasgo genético, aumentaba y disminuía dependiendo del nivel de estrés en la vida de Tony. Como un niño pequeño en Many Saints, cuando Olivia y Johnny Boy están cerca, Tony es gordo. Entonces Johnny Boy se va a prisión. Tras su liberación, Tony, de 17 años, es visto como alto y delgado. Su hermana Janice también es delgada. Una interpretación de esto es que tener a un padre criminal alrededor aumentó el nivel de estrés en el hogar, lo que llevó a comer en exceso. Cuando lo sacaron de su entorno, los niños adquirieron un peso normal. Más tarde, cuando ambos son adultos, tanto Tony como su hermana Janice tienen sobrepeso. Crecen cada vez más a lo largo de la serie, ya que sus vidas se enredan más en el crimen. Su hermana Barbara, la única soprano que logró escapar de cualquier conexión con la mafia, es la única de las tres que no tiene sobrepeso. La historia parece tomar la posición correcta de que los rasgos de comportamiento son solo en partes genéticos y tienen mucho que ver con lo que se llama plasticidad fenotípica humana, la capacidad innata de nuestros genes para expresarse de manera diferente en diferentes circunstancias. Oye, antes de continuar, dale al botón de like y comenta Gabagool para ayudarme con el algoritmo. Así YouTube recomendará más este video. Gracias por el apoyo. En Many Saints, el adolescente Tony lleva un folleto de un medicamento recetado que espera adquirir para su madre enferma. En la portada del folleto hay una mujer rubia angelical. Tony parece desear que su madre se convierta en la mujer del folleto. Según el psicoanálisis junguiano, el arquetipo de la gran madre simboliza la creatividad, el nacimiento, la fertilidad, la unión sexual y la crianza. Es una fuerza creativa que da origen no solo a la vida, sino al arte y las ideas. Sin embargo, junto con este arquetipo de madre positiva, está su gemela malévola. En su fascinante integración de la psicología evolutiva y el psicoanálisis junguiano, Marion Woodman desarrolló el arquetipo de la madre muerte. Hay dos componentes en este arquetipo. El primero está firmemente enraizado en un marco evolutivo. Basándose en el trabajo de la primatóloga y antropóloga Salah Hardy. La idea es que ser madre a lo largo de la historia evolutiva no ha estado inevitablemente vinculado al amor incondicional. Más bien, la evolución ha seleccionado algún nivel de estrategia con respecto a cuánto invierte una madre en un bebé. Una variedad de factores han estado involucrados en la decisión de una madre de brindar cuidados. Estos factores incluyen el número de bebés y niños a cuidar, la idoneidad de los recursos disponibles, la cantidad de apoyo social disponible, la salud del bebé en cuestión, el estado físico y mental actual de la madre, entre muchas otras cosas. Un mundo de recursos limitados forjó un sistema emocional dinámico en las madres. Esto dio lugar a un repertorio de posibles conductas en respuesta a la llegada de un nuevo infante. En resumen, nuestros antepasados tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles. Hoy, en el mundo desarrollado, la mortalidad infantil es casi insignificante. Históricamente, las altas tasas de mortalidad infantil han tenido un poderoso impacto en las compensaciones evolutivas involucradas en la maternidad. A veces, las madres tenían que retirar el compromiso y el cuidado de un niño en particular. El desafío de cuidar a dos bebés lactantes al mismo tiempo es la razón por la cual, en algunas sociedades tradicionales de subsistencia, los gemelos se ven como un mal augurio. A menudo en comunidades nómadas y de pequeña escala, uno o ambos gemelos son abandonados. Los mitos surgieron para hacer frente a los recursos limitados y cuestiones de supervivencia. Históricamente, los seres humanos han tenido que tomar decisiones difíciles sobre cómo dirigir la atención, el cuidado y otros recursos. A menudo los retenían si tales recursos eran limitados, especialmente de bebés enfermizos. Los humanos desarrollaron mitos e historias acerca de que estos niños eran descendientes de elfos, duendes, entre otras cosas. Tal vez para evitar confrontar la realidad de lo que realmente estaban haciendo, dejar morir a un bebé inocente. El componente Jungiano es este. Todos los niños han desarrollado mecanismos internos diseñados para ser muy conscientes de cuánto cuidado reciben de sus madres. La madre-muerte es el arquetipo de una madre que, desde la perspectiva del niño, no se preocupa por él y, en algunos casos, puede incluso quererlo muerto, tal cual como Lidia quiere ver muerto a Tony. El aspecto evolutivo del concepto de madre-muerte toma la visión de la madre y adopta su perspectiva de vivir en un mundo de recursos limitados, en una realidad en la que se deben tomar decisiones difíciles para ella y sus seres queridos. El aspecto Jungiano de la madre-muerte toma la perspectiva del niño ingenuo e indefenso, que potencialmente podría ser desatendido o abandonado, viviendo en una realidad en la que su existencia depende de la atención y cuidado de la madre. Esto es de un artículo de 2019. El arquetipo de la madre-muerte simboliza a una mujer cuyos sentimientos o comportamientos amenaza la vida de su hijo. Es una imagen alarmante. De hecho, estamos tan perturbados por la idea de que una madre pueda ser una merasa para su hijo, que la cultura occidental ha exiliado a la madre-muerte a las sombras de la conciencia. Asimismo, la analista Jungiana Marion Whitman afirmó, La energía de la madre-muerte es más destructiva cuando proviene de alguien a quien amamos y en quien confiamos, y que se supone que debe amarnos. Esto es lo que sucedió en el trauma original. Confiamos en nuestra amada madre, pero de repente nos dimos cuenta de que no éramos aceptables para ella. Nos dimos cuenta de que nuestra madre deseaba que nosotros, o una parte de nosotros, estuviéramos muertos. La madre de Tony, Livia Soprano, es una personificación de la madre-muerte Jungiana. En una de las líneas más icónicas de la serie, Livia le dice a su nieto Anthony Jr., El mundo es una jungla, y si quieres mis consejos, Anthony, no esperes felicidad. No lo obtendrás. La gente te defrauda y no estoy dando nombres, pero al final mueres en tus propios brazos. En un flashback, Tony recuerda a su madre amenazando con asfixiarlos a él y a sus hermanas con una almohada, y gritando que le sacaría un ojo con un tenedor. Whitman expresa, Peor que no ser visto es crecer con un padre que desea que nosotros, o una parte de nosotros, no existiéramos. Es una energía adormecedora que impregna tanto la psique como el cuerpo. Nuestra vitalidad se agota y nos encontramos anhelando el olvido de la muerte. La energía de la madre-muerte arquetípica se personifica en la mirada de Medusa. Penetra tanto en la psique como en el cuerpo, convirtiéndonos en piedra. Mata la esperanza. Alguien puede decir algo que parece ser inocuo, pero si la energía de la madre-muerte subyace a ese comentario, entonces nuestro cuerpo físico cambia. Nos derrumbamos. En una sesión de terapia, la doctora Melfi rastreó los orígenes de los ataques de pánico de Tony hasta un recuerdo latente. Cuando era niño, Tony vio en secreto cómo su padre le cortaba el dedo a un hombre por no pagar sus deudas de juego. Más tarde, el joven Tony es testigo de cómo su padre seduce a su madre con las ganancias que obtuvo de ese evento violento. Tony aprendió que para ser digno del amor de su madre, o quizás del amor de cualquier mujer, tendría que convertirse en un hombre como su padre. Tony tiene su primer ataque de pánico y se derrumba frente a sus padres. Marion Woodman dice, A muchas personas que han crecido sintiéndose simplemente no amadas, les resulta difícil comprender sus propios sentimientos y comportamiento. Esto les deja pocas opciones más que deducir erróneamente que su sufrimiento tiene sus raíces en un algún tipo de inadecuación intrínseca propia. Una vez que se forma tal convicción, se afianza la vergüenza, por lo que estos individuos tienden a ser aprisionados por la creencia de que son víctimas de su propia supuesta insuficiencia. En la temporada 2, Tony le dice a la doctora Melfi, En 2009, un usuario de un foro llamado Fly on Melfi's Wall propuso uno de los análisis más interesantes y completos de la psique de Tony Soprano. Se centra en el papel que tuvo su padre Johnny Boy en la vida de Tony, y cómo Johnny ocupa un lugar más importante en el inconsciente que Livia. A lo largo de los Sopranos, Tony actúa como un apologista de su padre, porque de lo contrario tendría que reconocer que él mismo tomó la decisión equivocada en su vida. Para hacer frente a su propia elección de convertirse en gangster, Tony tuvo que tener una visión positiva de su padre como gangster. Sin embargo, es revelador que se esfuerza mucho por no dar el mismo ejemplo a sus propios hijos. En una de las escenas más emocionalmente intensas del programa, Tony le dice a Anthony, que había intentado acabar con Junior, No está en tu naturaleza, eres un buen tipo. También le dice a su hijo que está mal cometer un asesinato. Tony reconoce implícitamente que es un hombre malvado, y le dice a su hijo que está agradecido de que sea bueno. Tony intenta creer que su padre, el hombre que llevó a su propio hijo una vida delictiva, el hombre que arregló que su propio hijo cometiera su primer asesinato a la edad de 22 años, fue un gran padre. Sin embargo, el propio Tony hace todo lo que puede para asegurarse de que su hijo AJ no sigue el mismo camino. Esta es una indicación de que Tony experimenta un profundo conflicto psíquico a lo largo de la serie. En la temporada final del programa ocurren dos eventos. Tony mata a su hijo sustituto, Christopher Moltisanti, y rescata a su hijo AJ de un intento de suicidio. El primer evento, según la teoría del parricidio vicario de Tony, fue la decisión inconscientemente motivada de Tony de asesinar a sus padres. El show contiene muchas pistas que implican la ira implícita de Tony hacia los patriarcas soprano. Cuando hablaba con Melfi sobre su padre, a menudo sonreía y lo describía como un buen tipo que agradaba a todos. Esto está muy bien en desacuerdo con lo que vemos en la película Many Saints, particularmente en dos escenas eliminadas. En una escena, Livia tiene pesadillas y Johnny Boyle la sacude violentamente para despertarla. Tony intenta ayudarla y su padre lo regaña. En otra escena, Johnny se burla de Tony por decir far out, una frase común en los adolescentes en la década de los 70. En ninguna de estas escenas, Tony expresa mucha admiración por Johnny Boyle. Curiosamente, en las escenas retrospectivas de Los Sopranos, donde adoptamos la perspectiva de Tony, se muestra que Johnny es una figura mucho más sociable y divertida. Por el contrario, en Many Saints, que presumiblemente es una descripción más objetiva de la vida doméstica de Los Sopranos, Johnny es frío y dominante. La doctora Melfi señala que la representación de Tony sobre Johnny, como un tipo duro pero que también es un buen tipo, que amaba a sus hijos, estaba muy en desacuerdo con la realidad del padre ausente, ya que estuvo en prisión por varios años, que no interviene en nombre de sus hijos para detener el abuso emocional a manos de su madre. Como evidencia adicional de la ira inconsciente de Tony contra Johnny, consideren el episodio The Test Dream. Muchas películas y programas de televisión representan sueños que contienen símbolos que tienen la intención de transmitir información al soñador. Pero en el análisis freudiano de los sueños, los símbolos en los sueños son la consecuencia de que tu inconsciente intende ocultar información. Los sueños están llenos de símbolos disfrazados y deseos reprimidos que se expresan de una forma más aceptable. Una forma en que los deseos inaceptables se expresan en los sueños es a través de lo que Freud denominó inversión de lo opuesto. Un par de ejemplos simples. Uno podría soñar con un conejo cazando a un deportista o con alguien de gran inteligencia que parece tonto. La inversión de lo opuesto explica por qué en el sueño de Tony ve al entrenador Molinaro, su entrenador de fútbol americano de secundaria, alguien que fue buen modelo a seguir como una figura diabólica. En el sueño, el entrenador Molinaro le dice que desperdició su potencial. Luego dice, tú y yo conocemos tu pequeño secreto, siendo que Tony no puede admitir que quiere una vida normal, sino que persigue una vida de violencia, crimen y el estrés y la culpa asociados. El entrenador dice algunas cosas que real o superficialmente se corresponden con su verdadera identidad y con cosas que Tony reveló sobre él en conversaciones. Por ejemplo, le dice a Tony, tenía cerebro, habilidades de liderazgo, todos los requisitos previos para guiar a los jóvenes en el deporte. Luego, en un giro, el entrenador Molinaro dice que es una maldita vergüenza que Tony esté en terapia. Luego sugiere, apuesto a que le echas la culpa de todo a tu padre. Cuando Tony lo corrige, no, más a mi madre. El entrenador sonríe con una sonrisa ambigua. Incluso mejor, responde. Tony apunta con una pistola, visiblemente equipada con un gran silenciador, y aprieta el gatillo. Pero sus balas literalmente se desintegran en mierda. En ese momento, el entrenador dice, no estás preparado, nunca me callarás. Esta es la expresión inconsciente de culpa de Tony por la vida que ha elegido. Sin embargo, incluso en sus sueños, su ira se desplaza lejos de su padre, y hacia la única figura buena de autoridad en su vida. Así, Tony intenta matar al entrenador y escapar de su propio autorreproche. Tony recibe más intriga de la audiencia que casi cualquier otro antihéroe porque pudimos explorar prácticamente cada centímetro de su psique. A lo largo del show, hubo una sensación palpable constante de temor y muerte inminente. Ningún otro programa de televisión, o tal vez ningún otro medio, ha logrado retratar este sentimiento, y esto es lo que hace que el programa sea una verdadera obra de arte. Breaking Bad es usualmente comparada con Los Sopranos. Tiene un comienzo, una mitad y un final sólidos, giros y vueltas a la izquierda y a la derecha. Pero no es tan buena como Los Sopranos. Si has visto Breaking Bad una vez, ya conoces la trama. Volver a ver Breaking Bad nunca será como la primera vez. Esto no sucede con Los Sopranos. Debido a la forma en la que está estructurado el show y los personajes, puedes verlo cinco veces y siempre encontrarás algo nuevo. Captarás nuevos detalles y encontrarás las conclusiones que se formaron a partir de visionados anteriores. El showrunner David Chase no ocultó ninguno de los defectos de Tony, ni siquiera en el principio. En uno de los mejores episodios de la primera temporada College, Tony pone en peligro a su hija Meadow varias veces. Rompe la confianza de su hija y le miente en la cara sobre lo que hizo. Tony es tan bueno mintiendo que parece natural. Está moralmente comprometido desde el principio. Sin embargo, no nos repugna ni nos hace evitarlo. Lo más feliz que vemos a Tony es cuando decide hacer lo correcto. Él y su banda se enteran que el entrenador de fútbol de Meadow se ha estado acostando con una de las jugadoras, pero en lugar de asesinar al entrenador, lo denuncian y hacen que la policía lo arreste. Más tarde, Tony llega a casa borracho y le dice a su esposa, no lastimé a nadie. Previamente, Tony le preguntó a Meadow si estaba segura de lo que decía y sugiere que tal vez su amiga estaba exagerando la historia. La interpretación fácil es que Tony está siendo un idiota o el típico hombre que pone excusas por la lascivia del entrenador o algo así. Otra posibilidad es que Tony sepa que si lo que Meadow dice es cierto, su banda lo presionará para acabar con el entrenador. Y él no quiere hacer esto. Al final, hace lo correcto, por una de las pocas veces en toda la serie. Durante la mayor parte del show, Tony está deprimido y es miserable. Sin embargo, se niega a conectar esos sentimientos con sus decisiones morales. En sus sesiones con la doctora Melfi, Tony hace acrobacias mentales para explicar por qué sus esfuerzos criminales en realidad no son moralmente repugnantes. Sin embargo, cuando realmente hace algo bueno, retrocede. Lo asusta porque socava la imagen que ha construido de sí mismo, de sus orígenes, de sus padres y de sus decisiones. Tony no podía elegir lo bueno en sí mismo, pero todavía se sentía traído por lo bueno fuera de sí, como padre muerte y un guiano. La complejidad de la naturaleza de Tony es evidente cuando toma la decisión consciente y calculada de matar a su hijo criminal, Christopher, e instintiva e impulsivamente rescata a su hijo, buen chico, Anthony Jr. Y hasta aquí llegó este grandioso análisis del Dr. Rob Henderson. Omití algunas partes de su artículo original para que vayan a leerlo completo si están interesados. El link está en la descripción. Recuerda que si te gustó este video, dale like, comenta tu opinión al respecto y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.